¿Dónde está Sandy Riff? Ahora está bien, aquí está, finalmente, la salida del clásico Criadores de Puerto Rico, Sugar Flight, a la parte de afuera. En los primeros 100, a la delantera despega el pescuezo, ataca adentro en el segundo Royal Speed. En el tercero, a tres cuerpos, va quedando elegida en pelea con Sandy Riff. Cuando van al poste de los 800 metros, Sugar Flight despega ahora a cuerpo y medio, se va ahora a la parte de afuera en el segundo Royal Speed, tres cuerpos detrás. En el tercero, elegida cuarta, cuerpo y medio, queda Sandy Riff. Cuando pasan el poste de los 600 metros, Sugar Flight domina con solamente medio cuerpo Royal Speed. Ataca afuera en el segundo, dos y medio. En el tercero, elegida tres cuerpos detrás, cuarta, sigue Sandy Riff. En los 400 y rumbo a la recta final, Royal Speed a la delantera despega el pescuezo afuera. En el tercero, elegida pasa al segundo, mientras tanto en el tercero se acerca afuera Sandy Riff. Doscientos veinticinco metros para el final, a la parte de afuera, elegida domina por cabeza Sandy Riff. Viene con fuerzas, pasa a la delantera Sandy Riff. Se está despegando con dos cuerpos y medio. Sandy Riff ganando el Criadores. Llega segunda, elegida para el tercero, es de Royal Speed. Luego Sugar Flight en la última posición, María Ester. Suscríbete al canal. Este es el canal de blog. En la próxima posición, María Ester, dapat descubrir ningún motivo. Gracias.